Hola amigos, soy Dilio y bienvenidos a nuestro campamento. Se llama Campamento Caminata. Hola, soy Luis. Nuestro campamento es muy divertido. Tienen muchas actividades. Por ejemplo, me gusta mucho el sembrismo. Si tuvieras a este campamento, lo pasas muy bien. Mi actividad favorita es reinar. Dormimos en tiendas de campaña. Son muy confortables. Para tener cuidado, necesitamos equipo. Tenemos bastones de caminata, un casco para el descenso de ríos, mochillas, agua, y un saco de dormir para mantenerse caliente cuando dormimos. Ojalá vencas a nuestro campamento. ¡Adiós!